Estos son los cuatro pasos que tienes que seguir para una detección temprana del cáncer de mama. 1. Autoexploración mensual a partir de los 18 años. 2. Examen en médico anual a partir de los 25 años. 3. Mastografía anual aún sin síntomas a partir de los 40 años. Y 4. Ultrasonido mamario menores de 35 años con patología mamaria.